Bienvenidos a Chismoteo, donde nos comprometemos a traerte el chismecito más caliente del mundo del espectáculo en dos secciones. El chisme del momento, donde les cuento las noticias y tendencias no relevantes al instante para mantenernos siempre bien informados. Y detrás del telón, donde te contaremos todo sobre la trayectoria de tus famosos favoritos, incluyendo datos curiosos y por supuesto, toda la información más interesante que encontremos sobre ellos. Yo soy Luciana. Yo soy Javier. Y yo soy Isa. Comenta qué artistas te gustaría ver en nuestros próximos videos. Dale like. Y síguenos para más Chismocito Caliente.